Cantemos al Señor, sublime es su victoria Cantemos al Señor, sublime es su victoria Cantamos al Señor, sublime es su victoria Caballos y jinetes arrojó en el mar Mi fortaleza y mi canto es llave, Él es mi salvación Cantemos al Señor, sublime es su victoria Cantemos al Señor, sublime es su victoria Eres mi Dios, yo le alabaré, es el Dios de mi patria Yo le cantaré, el Señor es su guerrero, su nombre es llave Él es nuestra salvación Cantemos al Señor, sublime es su victoria Cantemos al Señor, sublime es su victoria Los carros y jinetes de Faraón de Quito La flor de sus guerreros arrojó en el mar Las olas los cubrieron, cayeron hasta el fondo Cantemos al Señor, sublime es su victoria 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 Cantemos al Señor, sublime es su victoria